Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Santos Laguna tendrá gira por Estados Unidos. Inicia pretemporada del Torneo Apertura 2022. Después de su último partido contra el Atlético de San Luis, el equipo de Santos Laguna comenzará su pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2022 en el territorio Santos Modelo, en donde tendrá su mayor participación antes de viajar a Estados Unidos. Será a partir de este próximo 23 de mayo cuando los albiverdes empiecen con entrenamientos de preparación en el TSM, para posteriormente viajar a los Estados Unidos. Hasta el momento los partidos confirmados en su gira por Estados Unidos serán contra los equipos del Club Chivas, los Rayados de Monterrey y Tigres. Los canteranos que brillan con otros equipos. A sus 26 años, el mexicano Ulises Rivas decidió no renovar con Santos Laguna y ahora podría unirse a la lista de canteranos que brillan con otros equipos. El caso de Rivas es peculiar. El contención ha estado toda su carrera en el equipo lagunero y siempre se especulaba sobre su salida. Ahora el jugador optó por irse libre. Gerardo Arteaga, estuvo con Santos desde la categoría sub-15. En el 2020 se fue a Europa, a jugar con el Schenck, de la Liga de Bélgica. Hoy, a sus 23 años, es un indiscutible en el once titular y ha sido de los laterales más destacados de su torneo. Arteaga ha recibido convocatorias a la selección mexicana y ahora apunta a subirse a la lista para Qatar 2022. Uriel Antuna, el atacante mexicano vive uno de los mejores momentos de su carrera con Cruz Azul. Cuando estuvo con Chivas nunca pudo brillar de la misma manera, sin embargo, desde los comienzos de su carrera se le notaban destellos importantes. Santiago Muñoz, el joven delantero Santiago Muñoz se robó la titularidad en Santos a sus 18 años. Esto no pasó desapercibido y el Newcastle United lo fichó en préstamo en el 2021. Actualmente juega con el equipo del Newcastle Sub-23 y ya ha marcado varios goles. Su aspiración es dar el salto y llegar a jugar con el primer equipo. Jorge Sánchez. En su momento se pensó que Sánchez también iba a dar el salto a Europa, como los canteranos anteriores. En contraste, se unió a otra lista. A los fichajes del América, provenientes del Santos. Sánchez se consolidó con el América y es de los laterales más destacados de la Liga MX. Esto le ha valido para ser un constante en la selección mexicana. Jesús Angulo. Pese a su juventud, Angulo es de los defensores más galardonados de México. Primero fue campeón con Santos, equipo en el que se formó. Después estuvo en préstamo en Atlas y fue clave para el título rojinegro. Ahora es titular inamovible con Tigres y aspira a su tercer título con su tercer club. Para finalizar en charla con Sporty Show, Brian Lozano se refirió al momento actual con Santos Laguna y la reflexión que hizo el equipo ante la situación de no clasificar a la liguilla de la Liga MX. Creo que equivocamos los caminos este campeonato con Santos Laguna. Es algo que hablamos internamente, por momentos pensamos más en lo personal y no lo grupal. Eso lo terminamos pagando caro. Además, se refirió a su sueño de poder vestir en algún momento la camiseta de Peñarol. Yo soy hincha de Peñarol desde chico, me gustaría cumplir ese sueño en mi vida. Soy muy agradecido defensor y nacional por darme la posibilidad de jugar ahí, pero sueño con jugar en algún momento en Peñarol.